Hoy hay en otros temas, un promedio de 30 familias originarias del municipio de Escobedo han tenido que emigrar hacia los Estados Unidos debido a la falta de fuentes de empleo y la difícil situación económica que atraviesa este municipio. Esto lo señaló el alcalde Jesús Huitrón Maldonado. Debido a la falta de empleos y de recursos en el municipio de Escobedo, las familias están emigrando a Estados Unidos en busca de una mejor calidad de vida, indicó el alcalde Jesús Huitrón. La economía de aquí del municipio de Escobedo se mueve por medio de toda la gente que está en Estados Unidos, que manda su chequecito por acá. No hay ni trabajos. No hay ni generación de empleos, ni nada. Nada de eso. Yo digo que es por falta de recursos que no hay empleos. La mayoría de la gente ha emigrado. Este año que estoy aquí, sin mentirte, se han ido con unos 30 agentes aquí y han llegado gracias a Dios. Y esa gente que está en Estados Unidos, están mandando su chequecito y es cuando lo están sobreviviendo su familia. Y aquí de plano no podemos crecer porque no hay recursos. Ni pa' oro, ni pa' nada. Y no hay manera de hacer una empresa ni de atraer empleos porque no hay... No hay recursos. Los muchachos que están allá en Estados Unidos están haciendo su casita y ocupan dos, tres gentes y así. Porque ahorita no hay dinero para nada. Estaban con la esperanza del desempleo temporal, pero pues como no había recursos, pues dijeron todo. Ya no vamos a buscar la vida para allá. La gente es muy trabajadora. Tiene disposición de trabajar la gente, pero no hay... No hay empleo. No hay empleo ni el recurso para... No hay recursos para trabajar. Y la gente que se fue sufriendo para poder llegar allá, para lograr la meta, llegaron. Gracias a Dios. Ahorita están mandando el recurso para sus familias y pues están trabajando allá. Gracias a Dios. Para Zocalomón Clova, Silvia Mancha. Y bueno, pues ahí está esta información. Sin duda, mucha gente que se la ve difícil en algunos municipios de aquí de la región centro, pues decide mejor irse hacia los Estados Unidos buscando una mejor calidad de vida y sobre todo, pues buscando buen trabajo para poder regresar este dinero, mandarle dinero a sus familiares y que, bueno, pues también sobreviva y tenga mejor calidad de vida aquí la familia, Yesenia. Así es, Alejandro. Y es que, bueno, pues lamentablemente, lo acabas de decir, es poco el trabajo que se tiene en este municipio y es por ello que tienen que salir. Sin embargo, bueno, pues también es necesario que las autoridades empiecen a buscar más empresas. Se tienen terrenos sumamente grandes donde pueden instalarlos. También, bueno, pues hay que recordar que es uno de los municipios en la región centro donde cuentan con todos los servicios. Es un lugar que está cerca de la frontera también. Entonces, bueno, pues bien pueden conseguir alguna empresa y empezar a abrir mercado también ahí, abrir nuevas fuentes de empleo, porque aunque es un municipio pequeño, bueno, pues también hay que resaltar que existe una gran cantidad de personas y no todos tienen las posibilidades para irse a los Estados Unidos de Norteamérica a estar buscando trabajo. Y, bueno, pues también es necesario que ellos estén cerca de su familia. Digo, no es que no exista trabajo allá, sino que, bueno, pues también quieren llevarse a la familia, quieren estar en su tierra y, pues, para ello también tienen que trabajar las autoridades. Digo, no es que no exista trabajo allá, sino que, bueno, pues también tienen que trabajar las autoridades.